Si bien es cierto, pues, una lástima que la empresa de Latinoamérica Express haya sido, digamos, liquidada por la superintendencia de compañías, en vista de lo cual, pues, la Agencia Nacional de Tránsito, a fin de llenar ese vacío que dejó la empresa antes indicada, ha procedido, pues, a asignar esas rutas y esas frecuencias a la operadora Turista Francisco, en lo que corresponde desde la acción del Puyo, tanto a Quito como a la ciudad de Atacanes. En vista de esto, pues, ya que nos ha llegado la discusión respectiva, hemos estado la semana pasada en las ciudades de Santo Domingo, en Esmeralda y de Atacanes, viendo, pues, las oficinas, los lugares en donde va a funcionar la próxima semana, pues, tenemos ya oficinas de Santo Domingo, que es la oficina número 31, en el del 29, compartimos con la cooperativa de transporte Zambrano, ya del sector de Esmeralda. De igual manera, pues, estamos en el sector de Atacanes, estamos con nuestra oficina, prácticamente en la parte central de Atacanes, en donde esperamos brindar, pues, un óptimo servicio a nuestros usuarios. ¿Otras frecuencias también les fueron asignadas de la misma empresa, tal vez a otra ciudad, a otra provincia? Bueno, fuimos beneficiados con las frecuencias de 9 y cuarto de la mañana y 1 y 45 de la tarde, desde el Puyo a la ciudad de Quito. Y ya llegamos, pues, a las 2 y 45 de la mañana y a las 5 y 45 de la tarde. ¿La cooperativa cuenta con las unidades suficientes como para brindarle la ampliación de las frecuencias? Sí, bueno, la cooperativa tenía un estodo de unidades, pues, que prácticamente hacíamos unos 6 días de parada, lo que nos ha permitido, pues, cumplir con solvencia esas nuevas frecuencias asignadas por la Agencia Nacional de Tránsito. ¿Cuáles serían los horarios para que la ciudadanía conozca que ustedes estarán brindando este servicio de transporte a lo que es la provincia de Esmeralda, acá acá? Bueno, seguimos en el mismo horario que tenía Latinoamérica. Salimos de aquí a las 8 de la noche hasta la ciudad de Esmeralda. La verdad, estamos llegando como a las 5 y media, 6 de la mañana. De igual manera, pues, regresamos desde Santo Domingo a las 8 de la noche. Tenemos entendido que Latinoamericana regresaba a las 6 de la tarde, pero si en nuestro horario, pues, la gente nos da 5 de la noche a las 8 de la noche, pues, estamos respetando eso. Y de igual manera, pues, estamos llegando aquí como a las 4 y media, aquí a la ciudad de Esmeralda. Y desde luego, pues, con el estrategio y la solvencia que Turis San Francisco siempre ha garantizado aquí a nuestros conciudadanos, la seguridad está primero para nosotros. Tal vez así, pues, que toda unidad que viaja para allá, viaja con dos conductores. Un conductor maneja de aquí a Santo Domingo y otro de Santo Domingo a Esmeralda, los cables, va a estar descansando ya todo el día y de igual manera hacer eso. Por lo tanto, pues, es una política de la empresa garantizar, pues, la seguridad de nuestros usuarios.